Marjorie de Sousa ha sido fuertemente criticada por sus problemas legales con su expareja y padre de su hijo, Julián Gil, pero ahora vive una nueva aula de críticas y controversias, puesto que la venezolana decidió cantarle a la Virgen de Guadalupe y es que compartió un video muy especial del año pasado cantándole a la morenita del Tepeyac en la Basílica, en la Ciudad de México. Y como era de imaginarse, las críticas y vituperios le llovieron a Marjorie por no tener buena voz para cantar, aunque hubo comentarios de todo tipo en las redes sociales que se alzaron para criticar tanto la vida personal de la actriz como lo profesional. ¡Gracias!